La nueva información hace posible las nuevas ideas. Las noticias de Molina, Lontué, Casa Blanca, Itahue, Pichingal, Buenapaz, Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna están aquí. Comienza ahora el primer informativo hecho por profesionales para toda la ciudadanía. Bienvenidos a Molina al Instante en Molina TV. La gestión municipal y por supuesto sobre posibles beneficios a los que usted puede optar o sus familiares. En esta edición central de Molina al Instante también aprovechamos de saludar a todas las poblaciones y directivas de juntas de vecinos que han venido desarrollando sus actividades de festejo tanto de Navidad como también sus preparativos de Año Nuevo y que han contado por supuesto con el apoyo del equipo municipal marcando también presencia a la primera autoridad comunal, la alcaldesa Priscila Castillo. Solo durante este fin de semana pasado fueron varios sectores los que estuvo recorriendo el equipo municipal aportando su granito de arena en estos festejos en donde, claro, los protagonistas son los niños con esa ilusión que ellos tienen y que por supuesto hacen que muchos nos contagiemos y volvamos a ser pequeños como antaño. En esta edición entonces de Molina al Instante, preparándonos para lo que va a ser la jornada de Nochebuena que se nos viene mañana, vamos a partir, como ya les decía, con muy pero muy buenas noticias y que tienen que ver con la materia de vivienda. Claro que sí, porque el Comité Habitacional Don Leoncio de Lontué, también conocido como Los Cipreses I, tuvo muy pero muy buenas noticias. Este comité se había formado hace alrededor de 20 años. Muchas de las familias integrantes, que son 142, habían tenido que esperar, escuche bien, hasta 20 años para poder tener buenas noticias, para que se fuera encaminando este sueño de la casa propia. Pues bien, finalmente tuvo lugar la ceremonia de colocación de la primera piedra, que es donde comienzan las máquinas a trabajar para construir este conjunto habitacional que va a estar ubicado ya al lado de la villa Don Leonardo en Lontué. Este grupo habitacional, está formado por 142 familias, se encuentra cerrado, no pueden integrarse más personas. Sin embargo, la Oficina Municipal de Vivienda ha formado nuevos grupos y todavía está recibiendo los antecedentes de las personas interesadas en postular a los diferentes subsidios, ya sea para sectores medios, como para también los subsidios sociales, para las casas sociales que no pagan dividendo. Si usted tiene cualquier tipo de consulta, interrogante, sobre si puede o no postular, cuáles son los requisitos, qué debe tener, cuándo se debe postular, no duden en acercarse a nuestra Oficina Municipal de Vivienda, ubicada en la céntrica Galería Quechereguas, frente a la ex Escuela II, hoy Escuela Superior de Molina. Ahí, en la Oficina Municipal de Vivienda, se le va a atender los días lunes, miércoles y viernes, desde las 8.30 hasta las 14 horas. Y en Lontué también, los containers, se atienden los días martes, de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No solo también para postulación a casas nuevas, sino que también, por ejemplo, si usted quiere mejorar la vivienda ya existente, también lo puede hacer, porque está en la EGIS Municipal atendiendo en los mismos días y horarios que yo le comentaba recién. Vamos a pasar a ver, entonces, este video, porque el equipo de Molina al Instante también estuvo presente en esta histórica ceremonia. Estuvo, por ejemplo, la senadora Jimena Rencón, estuvieron senadores y diputados del Maule, estuvo también, por supuesto, la primera autoridad comunal, la alcaldesa Priscila Castillo. Nadie quiso perderse este hecho histórico, porque, claro, es un pequeño paso en la historia de la comuna, pero uno enorme, enorme, en las vidas de las 142 familias, y van a tener una solución habitacional definitiva con esto. Vamos a pasar, entonces, a revisar este video sobre lo que fue la ceremonia de colocación de la primera piedra para el conjunto habitacional Don Leóncio de Lontué, conocido también como Los Cipreses 1, con detalles sobre cómo van a ser las casas, y, ojo, también qué se viene para los demás grupos habitacionales que también aspiran a la casa propia en Lontué. La alcaldesa Priscila Castillo nos comentó importantes informaciones y novedades sobre lo que se viene en materia de vivienda. La primera piedra de lo que será un amplio complejo habitacional fue colocada en Lontué. Son 142 familias de todos los rincones de la comuna que se verán beneficiadas con este proyecto que dará solución definitiva a quienes han tenido que esperar hasta 20 años para hacer realidad el sueño de la casa propia. En medio de ese largo trayecto, el municipio tuvo que hacer gestiones con el propio ministro de vivienda para acelerar la asignación de recursos. Todo ello sirvió para que finalmente comience a tomar forma lo que será un nuevo barrio en tierras lontueninas. Lontué hace más de 15 años que no tenía nuevos hogares y, bueno, para nosotros es motivo de orgullo poder saber que ya tenemos máquinas trabajando en este lugar. Don Leóncio va a quedar ubicado desde la plaza de Lontué hacia el norte, específicamente detrás de la villa Don Leonardo, y también deslindando de alguna manera con lo que es la viña Lontué. Después de este conjunto habitacional Don Leóncio, ahora también ya estamos en el proceso de habilitación del grupo para su postulación del grupo Santa Magdalena y está proyectado construirlo en conjunto, al ladito, de lo que es Don Leóncio que hoy día se empieza a construir. Posteriormente a eso, hay dos grupos de vivienda que se están trabajando, ¿cierto?, para en el futuro ir creciendo. Lontué la idea es que vaya creciendo hacia el norte y está proyectado que crezcan hasta este sector. Esos dos grupos con los cuales hoy día estamos trabajando es el grupo San Bonifacio y el otro grupo se llama Altos de Lontué. Así que invitamos a toda la gente a acercarse a la oficina de vivienda nuestra que está ahí en la Galería Quecheregua, al frente de la Escuela Superior, para que les demos todos los detalles de qué es lo que hay que hacer para tener su nuevo hogar. Los beneficiados podrán acceder a casas completamente nuevas sin necesidad de pagar dividendo. A cargo de los trabajos se encuentra la constructora Nuevos Aires, firma que edificó el barrio Valles de Molina. En realidad la estructura de la casa es la misma, varía un poco el nivel de terminación. Son casas de albainería armada, de 62 metros cuadrados aproximadamente, con cerámica en la zona húmeda, que es cocina y baño, con el resto de radieras finados, una cocina, un baño, y más que nada hay casas que tienen incrementos por temática, por tener más de cinco integrantes en la familia, por ejemplo. Este proyecto consta de dos casas de discapacitado con movilidad reducida, que son para gente con silla de ruedas o gente que califique dentro de ese rango de evaluación de discapacidad, con puertas accesibles, con barras de seguridad y todo lo que contempla la normativa de accesibilidad. De harta burocracia, hartas puertas que golpear, dos gobiernos distintos, pero se cumplió la meta. Esperamos que para las próximas familias que tienen que competir, que eso es algo que uno considera hasta un poco cruel el sistema, que se tenga que competir por cuál grupo tiene más necesidades que otro, cuando todas las necesidades se tienen que cubrir. La verdad es que es increíble como la necesidad propia pasa a segundo plano, cuando uno tiene más de 142 familias a cargo de uno. Para mi familia también son años de espera para tener nuestra casa propia, pero después de tantos años eso pasa como a segundo plano, así que para mí es una felicidad tremenda haberle cumplido a mis 141 familias, aparte de la mía obviamente, con su vivienda propia. A partir de ahora son 18 meses de plazo los que tiene la empresa para construir los nuevos hogares. El sueño de la casa propia está más cerca que nunca para las 142 familias del Comité Don Leoncio de Lontué. Bueno, tal como aparecía ahí en el video, recordamos entonces el llamado a todas las personas que necesiten soluciones habitacionales, si bien no existe hoy formalmente un llamado del Servio, usted puede resolver todas sus dudas en nuestra oficina municipal de vivienda, que está ubicada justo acá en la Galería Quechereguas, frente a la Escuela Superior de Molina. Por ejemplo, si puede o no postular una persona que tenga una propiedad o más de una propiedad, consulta respecto a la libreta de ahorro, cuánto es el tiempo de antigüedad, consulta respecto a qué subsidio le conviene a usted postular, para clase media o para sectores socioeconómicos vulnerables, en fin. Todo eso y más usted lo puede resolver en la oficina municipal de vivienda, que también constantemente está conformando nuevos grupos habitacionales, no solo como los que veíamos ahí, sino que también como los que ya están con las esperanzas puestas, en obtener resultados positivos. No se quede con las ganas, no se quede con las dudas, acérquese, bien digo, a la oficina municipal de vivienda, que está ubicada en la Galería Quechereguas, que atiende los días lunes, miércoles y viernes, de 8.30 a 14 horas, y en los containers de Lontué, los días martes de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Pasando a otras informaciones, comentarles que el día de hoy, comenzó la entrega oficial de canastas familiares para los adultos mayores. ¿Cómo se realizó este proceso? Sabido es que hay una gran necesidad económica, por cierto, en los adultos mayores, no solo de Molina, sino que de todos los lugares del país, uno de los temas que más ha logrado levantar el estallido social chileno ha sido la necesidad de subir las pensiones que reciben las personas jubiladas, montos que muchas veces son para la risa, derechamente, que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de un ser humano para vivir en dignidad. Pues bien, precisamente para tratar de atacar de alguna manera a ese problema, tratar de dar en alguna medida, mitigar este gran problema que viven a diario muchos adultos mayores de la comuna, el municipio ha comenzado a entregar estas canastas familiares a quienes se encuentran precisamente organizados en los denominados clubes de adulto mayor. Estas son organizaciones con las que periódicamente va trabajando durante el año la Casa del Adulto Mayor de Molina. Existe un catastro bastante extenso, ¿no? Estos más de 80 clubes de adulto mayor que funcionan en la comuna y, bueno, a través de sus directivas y a través, por supuesto, del apoyo del equipo municipal se comenzó a hacer entrega de estas canastas familiares en el Gimnasio Municipal de Molina, pero también en Lontué para las directivas de los clubes de esa localidad. Estas canastas familiares vienen de alguna manera a aliviar la carga que tienen muchos adultos mayores precisamente con las festividades de fin de año. No es grato tener que estarse midiendo muchas veces en una cena navideña o en los festejos de Año Nuevo y es por eso que la Municipalidad de Molina ha querido aportar con este granito de arena para tratar de hacer más digno, el momento más digna, la vida de los adultos mayores, sobre todo de quienes dedicaron toda una vida al trabajo, al servicio del país y de la comunidad y que, desgraciadamente, se ven con estos derechos conculcados por culpa de una jubilación que no les alcanza en lo más mínimo para cubrir todas sus necesidades. Vamos a revisar a continuación este pequeño reporte que hicimos junto con el equipo de Molina al instante sobre lo que fue la entrega de las canastas familiares con el testimonio de una de las beneficiadas que, en el marco de todo lo que es el espíritu navideño y de las fiestas de fin de año, entregó un especial mensaje para todos los televidentes aplicable no solo a los adultos mayores, bien digo, sino que a toda la comunidad y a todos los que nos están viendo en estos minutos por las pantallas de Canal 11 de Nueva Visión y, por supuesto, también por la transmisión de Facebook de la ilustre Municipalidad de Molina. Vamos a ver entonces el video que preparó nuestro equipo de Molina al instante sobre la entrega de canastas familiares que tuvo lugar en Molina, pero también en Lontué. Ad portas de la Navidad, el equipo municipal entregó canastas familiares a los adultos mayores de la comuna. Este merecido aporte viene a alivianar el bolsillo de los más longevos de Molina y Lontué, especialmente teniendo en cuenta el bajo nivel de muchas de las pensiones. Ordenados según su club, los integrantes de cada agrupación acudieron al gimnasio municipal para recibir esta ayuda en especies que les permitirá pasar unas festividades con más sabor y alegría. Ordenados según su club, los agrupación acudieron al gimnasio municipal Primeramente, darle las gracias a Dios por tener una alcaldesa tan linda, de tan buenos sentimientos, que ella siempre no tiene... o sea, con toda la gente es igual, no hay diferencia. Y los concejales también, entonces por eso les doy las gracias, porque el primer regalo de Navidad a la cajita, que es algo muy bonito que ellas hacen. Y también puedo decirles que a todo el adulto mayor de Norte a Sur, de Maracordillera, que sea una buena Navidad, de paz, tranquilidad, y que todo Chile sea en hermandad. Esas son mis palabras, que no hayan diferencias. Yo creo que es una humilde palabra. El equipo municipal también brindó su colaboración para transportar las canastas familiares, algo que agradecieron los usuarios que podrán pasar una Navidad y Año Nuevo con una mesa más surtida. Bueno, y después de ese testimonio de una de las personas beneficiadas con estas canastas familiares, es una de estas ayudas que entrega la Municipalidad de Molina precisamente para alivinar la carga de quienes lo tienen bastante pesado con las fiestas de fin de año debido a las bajas pensiones, pasamos también a revisar otro testimonio de uno de los servicios municipales que son más nuevos. Esto se implementó hace muy poco, fue precisamente durante este año, y me refiero a los servicios de patrullaje preventivo. El año pasado se hizo noticia porque la Municipalidad se adjudicó recursos para adquirir dos camionetas que se emplearían para seguridad ciudadana. Este año comenzaron a funcionar con dos inspectores que realizan el patrullaje preventivo, todos comandados, por supuesto, bajo la Dirección de Seguridad Pública. Con el equipo de Molina al Instante fuimos a visitar, recorrimos varios sectores, para conocer la impresión de los usuarios, de cómo ha estado funcionando hasta el momento. El servicio de patrullaje preventivo, que no tiene un horario definido, por razones obvias. La idea es que tampoco los focos de delincuencia estén al tanto sobre en qué horarios está el patrullaje preventivo. Y bueno, obtuvimos el siguiente testimonio de una de las personas que tenía un problema bastante serio para ella, un problema que la quejaba en demasía, que no la dejaba dormir tranquila literalmente. Pues bien, ella acudió a la Dirección de Seguridad Pública, conversó con los encargados del patrullaje preventivo y estos fueron los resultados que obtuvo tras la gestión municipal, que se hizo para ayudar a una de las vecinas más longevas, también hay que decirlo, pero que tenía este gran problema que, por lo que vamos a ver, pudo terminar en un final feliz gracias al apoyo del municipio. De más está recordar que la Dirección de Seguridad Pública se encuentra ubicada en la Galería Quechereguas. También usted puede acceder por calle Quechereguas, justo frente a la exescuela 2, lo que es la hoy Escuela Superior de Molina. Hay un letrero grande, ¿no?, que dice Dirección de Seguridad Pública y todas sus inquietudes. Usted las puede plasmar en este lugar que siempre tiene sus puertas abiertas para escuchar a la ciudadanía, sobre todo con las necesidades más sensibles, ¿no?, en materias de seguridad y protección. Vamos a revisar entonces el testimonio de esta vecina que nos conversó acerca del problema que le aquejaba y cómo fue que el equipo municipal pudo brindarle una mano, y específicamente uno de los inspectores municipales que está realizando estos patrullajes preventivos. Señor director, vamos a ver entonces este testimonio que recogimos junto con el equipo de Molina al instante. Resulta de que mi portón fue violentado por una persona adicta, drogadicto. Pasaba siempre a pedir algo y yo le daba algo para cocinar. Entonces, cierto día pasó temprano, digamos, como a esta hora, yo estaba ocupada con una señora, estábamos haciendo un trabajo, y toca la puerta y le dije, no puedo, porque estoy, ahora no, le dije, estoy ocupada. Ah, ¿no puede? No, le dije, no puedo. Entonces, ah, ya, no puede, sale y me agarra a patar el portón. Entonces la señora que estaba acá me dijo, uy, señora, acá, me dijo, ¿para qué atiende esa gente? Entonces a mí me entró susto porque él anda drogado. Esa noche dormí repoco. Pasaban los gatos por arriba del techo y yo me despertaba asustada. Y al día siguiente la pensé porque yo había escuchado a la señora Priscila de las camionetas de seguridad. Y pasaron dos días, o tres a lo mucho, si no me equivoco, y apareció don Luis. Entonces se presentó conmigo. Uy, yo me sentí inmediatamente de ver la camioneta aquí afuera, yo ya me sentí como más segura, más segura, respaldada, que no estaba sola. Don Luis, constantemente, desde ese día, todos los días prácticamente, todos los días, antes de retirarse él, de las diez para adelante, yo en el invierno ya estaba acostada, señora Carmen, ¿cómo está? Me llamaba por el dormitorio, está, pese, no se desabrigue. Yo a veces estaba metida en la cama porque sabía que iba a pasar. Otras veces pasaba, tocaba bocina, yo ya me sentía segura porque sabía que pasaba la camioneta. Y desde ahí, bueno, me cambió la vida porque yo en la noche puedo dormir más tranquila. Me despertaba a las cinco de la mañana, de ahí no podía dormir más, estaba enferma. Ahora me siento más acompañada. Importante testimonio tenemos ahí, entonces, de lo que recogimos junto con el equipo de Molina al instante y donde, por supuesto, vamos también a seguir recopilando las opiniones de la ciudadanía referente a un tema tan delicado como es la seguridad. Y, por supuesto, vamos a estar recogiendo también las impresiones de las personas de distintas poblaciones de la comuna respecto al trabajo que están desarrollando los inspectores municipales que están ahí, a caballo, por decirlo así, en lo que es el patrullaje preventivo. Antes de cerrar este programa, les vamos a dejar con un video en donde hacemos un resumen de lo que fue precisamente la semana pasada la consulta ciudadana. Hay mucha gente que quería saberlo con cifras, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuál es la opinión que tomó finalmente la gente? ¿Se va a respetar o no se va a respetar lo que respecta a temas tan polémicos como, por ejemplo, el festival de la vendimia o la instalación de parquímetros en el centro comercial? Pues bien, de todo esto y más, entonces, entérese a continuación en este resumen que hicimos de la jornada de consulta ciudadana donde, hay que decirlo, estuvimos todo el día haciendo transmisiones en vivo llevándole a usted la noticia de todo el acontecer en los tres locales de votación que hubo ese día. La Escuela Las Palmas de Tres Esquinas, el Liceo Polivalente de Molina y la Escuela Eduardo Frei Montalva de Lontue. Veamos entonces este resumen de lo que fue esta histórica jornada de consulta ciudadana. Nunca antes se había hecho algo así en Molina. Por primera vez esto se realizó, se materializó bajo esta administración y a continuación vemos los resultados. Por primera vez en su historia, Molina tuvo una consulta ciudadana donde todos tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre el estallido social. Con vocales voluntarios y permitiendo el voto a los mayores de 14 años el municipio llevó a cabo esta iniciativa donde participaron más de 5.000 personas. Fueron más de 300 los molinenses y lontueninos que desde temprano comenzaron sus funciones para constituir las mesas, organizarse y orientar a quienes nunca antes habían formado parte de un proceso eleccionario. Los locales de sufragio fueron la Escuela Eduardo Frei Montalva de Lontue, el Liceo Polivalente de Molina y la Escuela Las Palmas de Tres Esquinas. En las urnas la ciudadanía ratificó que sus principales preocupaciones son mejorar las pensiones, la salud pública y la educación del país. Tras un intenso escrutinio de las mesas, el Centro de Cómputos tenía los resultados ese mismo día. En la primera pregunta, si está usted de acuerdo o en desacuerdo con que Chile tenga una nueva constitución, 4.617 personas votaron a favor, eso significa un 91%, por lo tanto ganó la opción de una nueva constitución para nuestro país. Un 54% de las preferencias tienen que ver con una convención constitucional, eso quiere decir que la gente opta por que las personas sean elegidas entre la ciudadanía. Y también contamos la cantidad de votos que piden Asamblea Constituyente y son un total de 774 votos que escribieron Asamblea Constituyente, 774 votos de un total de 5.086 votos. En la pregunta número 3, si está de acuerdo con que el voto sea obligatorio, votaron a favor un total de 4.326 personas, eso significa un 85% pide que el voto vuelva a ser obligatorio. A nivel local, la gente eligió como prioridades para el municipio elevar el nivel de la infraestructura y atención de salud, mejorar la educación y contar con un recinto de acogida diurna para los adultos mayores. También hubo importantes preguntas locales en donde se escuchó la voz de la ciudadanía. Producto de la realidad nacional, ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en realizar el Festival de la Vendima Versión 2020? Aquí tenemos un 47% que está de acuerdo y un 47% que está en desacuerdo. Esta pregunta fue muy polémica y en definitiva en cantidad de votos. 2.380 personas votaron que estaban de acuerdo con el festival y 2.389 personas votaron que estaban en desacuerdo. Tenemos blancos 283 votos, nulos 34 y da el total de 5.086 votos. Eso quiere decir que la opción de no hacer el festival es la que ganó y ganó por 9 votos. Es súper poco. Es súper posible, pero se respeta lo que eligió la mayoría. Se respeta lo que eligió la mayoría. En la pregunta 9... Para lograr un ordenamiento de la ciudad, ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en implementar parquímetro en el centro de Molina? Aquí un 60% de las preferencias dice que no a los parquímetros en Molina. 3.074 votos están en contra de los parquímetros y 1.649 a favor. Los demás son blancos y nulos. Por lo tanto, ganó la opción de no a los parquímetros. Tras la histórica jornada de votación, la comuna pudo pronunciarse sobre las principales demandas sociales del país. Pero además expresar su preferencia acerca de importantes iniciativas locales. La impresión de todos los participantes es que la consulta ciudadana llegó para quedarse no solo en Chile, sino que también en Molina. Como bien decíamos con anterioridad al video, se trató de una jornada histórica. Nunca antes se había hecho una consulta ciudadana en Molina. Por primera vez se realizó y, bueno, votaron 5.000 personas, lo cual es una cifra bastante considerable, teniendo en cuenta que, a diferencia de las elecciones normales, históricas en todo Chile, aquí no era el voto obligatorio. El voto voluntario comenzó a regir apenas durante las elecciones pasadas. En esta ocasión tampoco estuvo el CERVEL a cargo del proceso eleccionario, sin embargo, votaron 5.000 personas en Molina, una cifra para nada despreciable. O sea, hay 5.000 personas interesadas profundamente en el quehacer comunal. Porque no solo se hablaron las temáticas nacionales, no solo hubo que pronunciarse sobre, por ejemplo, las bajas pensiones, mejorar la salud o mejorar el acceso a la educación. También habían importantes preguntas locales y, tal como aparecía en el video, lo que se decidió en esta votación va a ser completa y absolutamente vinculante respecto al quehacer municipal. El municipio ya tiene claro cuáles son las tres prioridades, los proyectos que debe poner en los tres primeros lugares de la palestra de su itinerario. Están eso definido y eso es algo que la municipalidad va a acatar y va a realizar. De igual manera, el pronunciamiento que hizo la gente respecto a los parquímetros, pese a que hay muchas voces con argumentos a favor de instalar parquímetros en el centro comercial de Molina, la gente ya se manifestó a través del voto y eso se va a respetar. Lo mismo, pese a que fue una diferencia bastante pequeña, por solamente nueve votos, el Festival de la Vendimia en la versión 2020 no se va a realizar. Esto no quiere decir que se acabe para siempre el Festival de la Vendimia, ni mucho menos. Solamente significa que en la versión 2020, precisamente de acuerdo al movimiento social, a la delicada situación que vive el país, no se va a estar realizando la versión del 2020 de este tradicional Festival Folclórico de la Vendimia. Como destacábamos también, hay una gran pero gran cantidad de gente que está interesada en el quehacer comunal y bueno, las consultas ciudadanas llegaron para quedarse. Esta fue la primera, pero seguramente no la última de su tipo que se va a realizar en nuestra comuna y seguramente se van a ir ampliando el abanico de temas sobre los cuales la ciudadanía va a poder expresarse y opinar. Por ejemplo, muchas autoridades daban por sentado que la gente estaba a favor de instalar parquímetros en la comuna de Molina, específicamente en el centro comercial. Sin embargo, quedó ya demostrado a través del voto que esto no es así. La gente rechaza, de acuerdo a la mayoría que votó, rechaza esta idea. Por lo tanto, no se van a instalar parquímetros en la comuna y se va a buscar otra manera de tratar de descomprimir el tránsito y el flujo vehicular en las arterias más condensadas de nuestra comuna. Nosotros nos estamos despidiendo ya en esta edición pre-nochebuena, como se dice. Les queremos desear a todos ustedes, especialmente a las familias que nos están viendo a esta hora por las pantallas de Canal 11 de Nueva Visión y por supuesto a través del Facebook de la ilustre Municipalidad de Molina que tengan todos unas muy felices fiestas, una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo y por supuesto, nos seguiremos seguramente encontrando por las pantallas de Canal 11 de Nueva Visión y por el Facebook de la ilustre Municipalidad de Molina, seguramente con más de una sorpresa ya en el año 2020. Que tengan todos una muy buena noche. La nueva información hace posible las nuevas ideas. Las noticias de Molina, Lontué, Casablanca, Itagüe, Pichingal, Buenapaz, Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna, usted las vio aquí. Esto fue Molina al Instante en Molina TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!